Música Vamos a grabar un vídeo para explicaros cómo configurar un motor de Kerubini y su mando a distancia y poder integrarlo y controlarlo con el fantástico controlador Gideon Smart A ver, se ha hecho tapada aquí El controlador Gideon Smart y con el RFXC Vamos a tener configurado el mando a distancia vinculado al motor para que pueda moverlo, subir, bajar y parar Bueno, pues nada, lo primero que tenemos que hacer es ir a la web de RFXCOM, ir a descargas y lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la última versión del FinWAR, que es la 1043, para el RFXCOM que nosotros vamos a utilizar Yo estoy utilizando el RFXCOM XL y tengo que descargarme, que ya me he descargado aquí, a la última versión del FinWAR Y luego para reflasearlo a la última versión hay que descargarse este programa que es el RFXFLASH Programmer Lo tengo aquí descargado Bueno, pues si lo ejecuto el RFXFLASH Programmer Bueno, pues no tiene gran ciencia Vale, ahí está Y lo primero que tengo que hacer es conectarme Se conecta Dispositivo encontrado Vale, entonces Pues nada, aquí elegimos la versión del FinWAR Que me he descargado también Y ahora Una vez que nos dice GESFILE IMPORTED Una vez que nos hemos importado el fichero Hay que darle al botón WRITE DEVICE Escribe la memoria Bueno, pues ahí me conecto con el manager Y vemos que la versión del FinWAR es la 1.0.4.3 Bueno, para continuar Lo que necesito es, bueno, pues enseñarle al RFXCOM Sobre el motor de Kerubini Y programarlo como un clon del mando que ya tenemos Entonces Hay que descargarse el manager Que es este programa que hay aquí Nos lo descargamos y lo instalamos Vale, y yo pues lo tengo aquí el programa ya preparado Ahí lo estoy abriendo Aquí estamos Vale Entonces, bueno, pues aquí me conecto al RFXCOM Por el puerto USB Ok Y aquí vemos que ya se ha conectado al RFXCOM Y verificamos sobre todo que tenemos un RFXCOM Pro XL1 Y que tiene la versión 10.43 Porque lo he actualizado Vale Entonces, bueno, pues Como ya he dicho antes Lo siguiente que necesito es tener el motor de Kerubini Y con su mando a distancia Entonces, ¿qué cosas hay que seleccionar aquí Para programar el RFXCOM con el motor de Kerubini? Hay que seleccionar blinds.com Hay que seleccionar blinds.tx Seleccionar un ID único ¿Vale? El 10.30.01.02.03 Yo voy a seleccionar, por ejemplo, el 10.30.01 Uno único ¿Vale? Y aquí hay que seleccionar El comando programar Y ahora habría que darle al motor transmitir Pero primero hay que hacer una cosa con el mando a distancia Que es ponerlo en modo programación Vale, pues tráeme el mando a distancia si quieres O si quieres Muy bien, pues como os había enseñado antes Aquí tengo el mando a distancia Y aquí tengo el motor Sojeta aquí el motor un poquito que se vea Ahí que se vea en pantalla Un poquito más arriba Ahí Vale, entonces yo ya lo tengo programado Ahí Arriba Abajo Todo al final de carrera Por un lado Y para el otro Bueno, como veis Cuando le doy el RFX.com Está viendo que Que están ocurriendo cosas Aquí lo podemos ver En el RF Manager Cada vez que yo le doy Él va a ver Va a ver cosas ahí Vale, lo paro Bueno, como le enseñamos Al RFX.com El 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 RFX.com El mando Bueno, pues lo primero que hay que hacer Es que hay que abrir el mando a distancia A distancia Si llevo las pilas 8 horas puestas No admite programación Entonces lo primero que hay que hacer es Quitarle la pila Y esperar un poquito Para que se descarguen bien los condensadores Y podamos entrar en modo programación Entonces le quito la pila Vamos a dar hasta 20 Y Volvemos a poner la pila Bueno, pues ya he puesto la pila al mando Y vamos a programarlo Entonces Lo que tengo que hacer Aquí En el mando a distancia Hay que pulsar A la vez Las teclas A y B Pulsamos A la vez A y B Ahí se mueve un poquito Pulsamos la tecla B De nuevo Ya se pone en programación Y aquí En el RFXCOM Hay que ponerlo en program Y transmitir Y entonces En teoría A ver No, no funciona Ahora hay que hacerlo más rápido Program Pulso A y B Pulso B Y pulso transmitir Ahí parece que lo aprendió Entonces ahora Desde el RFXCOM Yo puedo darle up Puedo darle down Y puedo darle stop Ahora veis que funciona perfectamente Ya desde el manager Up Down Y stop Bueno Pues Ahora quiero llamar vuestra atención Sobre estos números de aquí Cuando yo le doy a up Cuando yo le doy a up Y transmito Aquí veis El comando que se ha transmitido Y lo vamos a Lo vamos a copiar Y lo vamos a guardar En un Vale Pues copiamos aquí El comando up Ese código Si por ejemplo Le envío el comando down Pues aquí tenemos El comando down Es este Y finalmente El comando stop Es este Este comando Vamos a explicar Cómo configurar el RFXCOM En el GDOM Aquí tengo mi GDOM Bueno voy a entrar Con un usuario local Aquí tengo mi GDOM Y bueno pues lo he configurado A la versión 4 Y lo he conectado Al market Pues aquí Veis que tengo Conectado al market Una vez que lo tenéis conectado Al market Y con su cuenta De RFXCOM Service Powerpack Pues podéis poner Los plugins oficiales Y gratuitos Entonces bueno Pues he venido aquí A gestión de plugins He ido al market Y he buscado el plugin RFXCOM Aquí está Y lo he instalado Al instalarlo He puesto el RFXCOM En el USB De el GDOM Y bueno pues he venido aquí Al plugin del RFXCOM Y lo he configurado Bueno entonces no tiene ninguna peculiaridad Más que activarlo Y simplemente aquí Bueno para el puerto USB De la RFXCOM Lo podéis poner directamente O podéis ponerlo en auto Si todo funciona bien Deberíais de tener El status bueno Y el plugin Del RFXCOM Activo Bueno y a partir de ahí Pues es cuestión De ir añadiendo Ya dispositivos ¿Vale? Entonces simplemente es Añadir un nuevo dispositivo Podemos ponerle Persiana de prueba 2 Ya he hecho una antes Vamos al ok Y aquí está la clave El objeto En el tipo de objeto Hay que seleccionar Para que hable correctamente El lighting 413 default ¿Vale? Aquí modelo no hay Y nada Lo podemos dar a activar Y lo podemos poner En el objeto Bueno en la habitación Que yo he llamado Persiana Cherubini Con RFXCOM Y ya está Entonces le podemos dar A guardar ¿Vale? Pues ahora aquí vais a ver Que tengo Bueno la persiana Que he hecho antes Y la persiana de prueba 2 Que no tiene ningún botón ¿Cómo añado Los tres botones? Bueno pues dentro De este objeto En comandos Aquí veis que tengo Tres comandos Pues los tres comandos Tienen que ser Comandos de acción Objetos de acción Y entonces este sería Por ejemplo El subir Este sería El bajar Y este sería El parar Y aquí en el comando Hay que poner Los códigos Que hemos capturado Antes en el manager Si recordáis Antes en el manager Había capturado Que este Era el comando De subir Quitamos los espacios Le damos a mostrar Mostrar y mostrar Y guardar Y ya estaría Bien simplemente Si voy a inicio Aquí tengo la persiana Número 2 Y si todo va bien El subir Sube la persiana El bajar Baja la persiana Y el parar Para la persiana Vamos a traer El motor para acá Para que veáis que funciona bien Tengo el motor Y voy a dar Subir Subir Y bajar Lo estaba arriba Subir Parar Y en la vida Y en la vida Bueno Pues esto está por ahí Subir Subir Subir